Tengo la seguridad de que pronto volverás Y en tus brazos dormiré Contigo caminaré, de tu mano no me soltaré Harás mi vida resplandecer Mientras tanto estoy aquí, nadando contra la corriente Luchando para no caer La tormenta me ha dejado sin abrigo y con dolor Y mientras yo caiga sé que tú me sostendrás Por las aguas yo caminaré Y tú me abrigarás Tengo la seguridad que tu amor siempre estará Un rebosante en mi interior Ya no habrá temor Señor Pues tu rostro iluminará el camino en mi vivir Mientras tanto estoy aquí, nadando contra la corriente Luchando para no caer La tormenta me ha dejado sin abrigo y con dolor Con dolor Y mientras yo caiga sé que tú me sostendrás Por las aguas yo caminaré Por las aguas yo caminaré Y tú, y tú, y tú Me abrigarás Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Criarás Tú me abrigarás Señor Mi roca fuerte eres Tú Y mientras yo Ya sé que Tú me sostendrás Por las aguas yo caminaré Y Tú me abrigarás ¿A quién tengo yo sino a Ti? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.